Música Estoy a cargo del proyecto editorial Ediciones Arroyo de Santa Fe, de la población Arroyo Leyes, que es una comuna pequeña cerca de la capital de Santa Fe. Música Nosotros editamos poesía argentina contemporánea en un formato pequeño de libros de dos poemas. Nuestra editorial está basada en la construcción de una colección que se llama Dos Poemas por Autor y las tapas las elaboramos manualmente utilizando plástico. Reciclamos basura domiciliaria y la transformamos en tapas de libros. El saché de la leche y de los yogures es lo que nosotros pedimos a todos lados donde vamos a dar talleres y llevamos los libros. Y tenemos distintas escuelas y mucha gente que colabora con este producto que sería una basura para las ciudades y nosotros las transformamos en las tapas de nuestros libritos. Cuando surgió la idea de armar una editorial artesanal e independiente, digamos que la idea fue un poquito más compleja. Dijimos, bueno, los libros, comunicarnos personalmente a través de las redes sociales, pero hacer un diálogo con los poetas que nosotros seleccionáramos para armar nuestro catálogo. Y empezamos con José Villa. A José Villa y a Walter Lescano fueron los dos primeros poetas que nos contactamos para ver qué recepción había. Y a partir de ellos empezamos a hablar con los grandes escritores santafesinos, que son la actualidad de la poesía santafesina, como Francisco Vittar, Santiago Venturini. Hablamos con Fernando Calero y vimos que todos, todos, absolutamente todos los poetas que nos contactábamos nos aceptaban la propuesta y nos enviaban, porque nosotros pedimos un material inédito para ser éditos por nosotros. Y la verdad que hemos tenido una suerte bárbara porque a todos los que hemos hablado nos han mandado el material y acá mismo en la feria se han parado poetas para decirnos nosotros te vamos a mandar para hacer estos libros. Que nosotros en realidad solamente los comercializamos en las ferias, en los festivales, porque después el resto del año toda nuestra producción de libros las donamos a las escuelas, a las bibliotecas populares, llevamos a los asilos de ancianos, a los lugares. En todo lugar donde haya una biblioteca popular nosotros dejamos los libros de edición y desarrollo, porque la función de la editorial en sí es la de difundir. Digamos que tiene como un doble propósito, la poesía nacional, la argentina, lo que se escribe hoy, pero también poder decir, bueno, con esta basura que estaría contaminando nuestras ciudades, nosotros elaboramos un producto maravilloso como es un libro. Es un trabajo, es gratuito en todo el sentido de la palabra, porque nosotros somos docentes, en nuestra editorial somos tres, en nuestras horas libres armamos los libros, cortamos las letras, preparamos la osallé de leche, cosemos, porque después nos dedicamos a nuestras profesiones, nos donan el plástico y también nos donan las resmas de papel, porque tenemos mucha gente que está como comprometida, un círculo un poco más amplio, que no somos nada más que nosotros tres. De hecho la diseñadora de la página es una colega docente, los pliegos los diseña ella también de modo gratuito. O sea que es un trabajo ad honor, como se dice, de una militancia poética, exacto.